Bueno y esta es la segunda entrevista que voy a hacer, ya van a ver de quién se trata, lo voy a hacer también por nota de voz como lo hice con Geraldine de Ecuador, ahora lo voy a hacer con esta persona que está en Chile, voy. John Castro, bienvenido a Hablando como los Locos, tu podcast de preferencia, tu podcast en donde puedes hablar con tus familiares, ¿por qué? Porque John Castro es mi hermano, hermano ¿cómo estás? ¿Estás en Chile? ¿Te fuiste hace un tiempo? Llegó la pandemia para Latinoamérica y ahora estamos en todo este tema de la cuarentena, estamos confinados, pero la tecnología nos ha ayudado, ¿cómo estás? Mi hermano es, es mejor que lo diga él, cuéntanos cómo estás y cuál es tu profesión. Hola, hola a todos, es un placer estar en Hablando como los Locos, esta vez un podcast de comunicación familiar, gracias, yo soy John Castro, sí, estoy en Chile, ya dos años en Chile, en la ciudad de Santiago, y sí, el coronavirus nos ha agarrado en esta pandemia, nos ha confinado, como dices tú, Jonathan, y hemos estado, bueno, en casa. En casa y, bueno, con todas las precauciones que amerita este, esta pandemia. Y sí, bueno, como dices tú, la tecnología ha sido quizás la herramienta que ha hecho que podamos comunicarnos con nuestros familiares, con nuestros familiares, que ha hecho que podamos trabajar a distancia, que ha hecho que podamos incluso ir al cine, ir a teatros, ir a museos, hacer rompecabezas, no sé, divertirnos, distraernos, y comunicarnos, que ha sido lo más importante. Mi profesión es ingeniero en informática, actualmente estoy trabajando en tecnologías de lo que llaman la nube, y fíjate, una de las cosas que más se ha explotado ha sido estas aplicaciones nuevas que están saliendo, y que, bueno, algunas tienen ya tiempo en la palestra, y que son para comunicación. El ejemplo de Zoom, el ejemplo de WhatsApp, WhatsApp ha sido fundamental. El ejemplo de Microsoft Team para empresas, el ejemplo de Skype, y muchas otras herramientas. Sí, John, indudablemente la tecnología ha ayudado a este confinamiento, a estar en nuestras casas, que es lo recomendado, porque no podemos o no debemos tocar a otras personas. El alejamiento nos ha afectado, sin embargo, bueno, como tú dices, el cine ha estado ahí presente. ¿Qué es lo más loco que has visto en este tema de la tecnología? ¿Cómo ha ayudado? No nada más en lo tecnológico, sino también en la medicina. Por ahí vimos unos robots que están haciendo... El tema de los mercados es uno a uno de ellos. Vi unos robots en las calles que le están llevando las cosas a las personas en Estados Unidos, por ejemplo, y robots dentro de algunas clínicas hospitales que le llevan directamente la comida o algún tipo de medicina que necesitan las personas que tengan... que han dado positivo al coronavirus. Luis, ¿qué otras cosas nos puedes hablar sobre alguna invención que haya por ahí en el tema tecnológico? Bueno, yo creo que una de las cosas que ha sido importante en este tiempo es que las empresas que están acostumbradas a vender físicamente han empezado a vender por internet. Hay una masiva migración de lo que es de la venta personal a una venta por internet o a distancia, o bien sea por cualquier medio. En este caso, bueno, cerca tengo un caso de que las ventas por internet eran de, por decirte, 200 mil y pasaron a 8 millones en un mes. También, gracias a que las ventas se hacen por internet, la gente no está saliendo a buscar sus pedidos, sino que piden que todas estas compras se las lleven a sus casas. Entonces, los servicios de delivery han sido una de las industrias que más han sido fortalecidas con esta pandemia. Otra de las cosas que ha sido fuertemente potenciada ha sido el e-learning, el estudio por internet, por diferentes plataformas que han salido y que seguirán saliendo. La gente está estudiando en la universidad, en la escuela, los niños, todos por internet, con diferentes modalidades, pero muchos, muchos por internet. Yo creo que una de las grandes cosas que he visto así de innovación ha sido las cámaras que miden la temperatura corporal. Son cámaras que están instaladas en diferentes lugares de la ciudad. En este caso, en Santiago de Chile, en una comuna, que sería como lo que es un municipio allá en Caracas, aquí se le llama comuna, en una comuna que se llama Las Condes. En esa comuna han instalado cámaras de seguridad que miden la temperatura corporal y van a testear cuáles de las personas que van caminando por la calle y si, bueno, tienen 38 grados, que es uno de los síntomas del coronavirus, van a ser llamados y además que tienen reconocimiento facial. Con este reconocimiento facial pueden saber quién es. Aquí, cuando te haces tu carnet de identidad, tu cédula de identidad, te toman una foto y que es capaz de hacer reconocimiento facial. Entonces, son tecnologías que están ahora saliendo y además, que bueno, otra de las cosas, estos pedidos que se hacen ahora virtuales, por ejemplo, como Rappi, hay como un nuevo cargo que es el chopper. El chopper es esa persona que compra por ti. Entonces, es como un nuevo empleo que ha surgido, que no es nuevo, no es nada nuevo, pero se ha repotenciado a la N potencia porque ahora toda la gente pide todo que se lo hagan. Pues piden las compras por internet, supermercado. De hecho, yo ahora estoy haciendo una lista para al final de mes poder hacer mi compra por internet, mi compra del mercado de comida. Y la opción que nos dan ellos es que cuando, si hay algún producto que no exista en existencia o haya algo, el chopper, el chopper es una persona que está en el supermercado como tal y va recorriendo los pasillos con un carrito de supermercado comprando todo. Y ese, bueno, hay una serie muy famosa para nosotros los tecnológicos que se llama Silicon Valley, como esta región de Estados Unidos donde están las empresas como Facebook y Amazon, Google, Twitter. Y, bueno, ahí se evidencia que en esa ciudad esta cultura es bastante normal. Es muy raro que alguien allá en esa ciudad vaya al supermercado a comprarlo porque todo lo pide y los choppers son los que lo hacen en el mercado. Entonces, ahora eso yo creo que es masivo, no es como una región de gente que está acostumbrada a hacer cosas disruptivas o cosas que no son lo normal o cotidianas para la gente, sino que están usando estas nuevas tendencias para hacer compras para todo, para prácticamente la vida cotidiana. Para finalizar la entrevista quería hacerte una pregunta que le digo, se las hago a cada una de las personas que he entrevistado y es la siguiente, si tú tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? ¿Cuál sería ese superpoder? Yo creo que el superpoder que quisiera tener sería así como, no sé, como en la película Matrix que te inyectan como información en la mente y lo sabes todo, sabes, no sé, karate. Y hacen como que tres comandos en la computadora y te ponen todo el conocimiento de karate y ya puedes pelear karate con quien sea, no sé, algo así me gustaría, no sé. Bien, biología, cómo enfrentar la pandemia y ganar el coronavirus, todos los conocimientos de biología, no sé qué, para poder sacar una vacuna, no sé, algo así me gustaría.